Oiga, ¿qué información proporciona con parte del Ayuntamiento de Morelia? Mire usted, luego de confirmar que en la pasada administración, la que encabezó Morón y Arronis, se realizó un proceso de adjudicación opaco y amañado para llevar a cabo la ejecución del proyecto con el que se construiría el puente de Avenida Ciervo de la Nación, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, informó que dicha obra se demolerá parcialmente. Tengo en la línea telefónica el Yankel Benítez. Gracias por aceptar la comunicación. Los saludo, señor secretario. José, muy buenos días. Con el gusto de saludarte. Con información no tan grata, pero aquí, compartiéndola con ustedes. Son términos estos que debemos de tener muy claros y le pido, por favor, nos explique proceso de adjudicación opaco y amañado el que llevó a cabo la administración de Morón y Arronis para la adjudicación de la obra del puente de Ciervo de la Nación. Así fue, Juan José. Desafortunadamente, la administración pasada se caracterizó por la opacidad, por hacer las cosas de una manera muy turbia. Y en este caso, el puente de Ciervo de la Nación, que tanta molestia ha generado en los vecinos, que les tronó ahí la movilidad y que ha complicado muchísimo para los que transitan por la zona, pues no fue la excepción. Fue una obra que se adjudicó bajo un velo ahí de mucha oscuridad. No se hizo un proceso conforme a la ley. Buscaron la manera en la cual simular que no se trataba de un recurso o de un fideicomiso de carácter público, sino como si fuera una obra de carácter privado. Y de esta manera llevaron a cabo un proceso de contratación muy, muy a espaldas de la ciudadanía y que, pues mira, ha tenido resultados desastrosos para la zona. Ahí está el resultado de esa opacidad. Hoy es día en el que todavía la administración actual no cuenta con la información suficiente. No tenemos los expedientes porque no los dejaron. No sabemos cuánto queda dentro del fideicomiso. No tenemos acceso a estados de cuenta. En próximos días y conforme se firmen los convenios, seguramente se podrá revisar. Lo que sí sabemos, pues son todos los desperfectos y problemas que tiene la obra, porque con mucha responsabilidad, el ingeniero Alfonso Martínez dijo antes de poder firmar los convenios para continuar con los trabajos, tenemos que saber en qué condiciones está. Y pues la Auditoría Superior de Michoacán ya entregó la semana pasada el dictamen correspondiente, hizo un análisis estructural, y pues encuentra primero que en general, en toda la obra que ya se encuentra avanzada en este momento, identifican baja calidad en los trabajos. Si es una baja calidad que... Señor secretario, quiero hacer aquí una pausa, si me permite. Está diciendo usted de firmar convenios. Se dice que esta obra, y lo acaba usted de decir hace unos segundos, es una obra mal hecha. Se va a entonces a firmar un convenio con la empresa, y si nos puede decir por favor el nombre de la empresa que resultó beneficiada mañosamente con esta obra, y si se va a reafirmar también el compromiso con la misma. Sí, la obra, te decía yo, es una obra que, de acuerdo a lo que nos dictamina la Auditoría Superior, es una obra con baja calidad, ¿no? Así lo manifiesta en el dictamen, y creo que aparte, pues, describo perfectamente a la administración en sí, del 2018 al 2021, una administración de muy baja calidad. Dentro del mismo dictamen, señala cuáles son las obras de mitigación de los riesgos que se identifican, y que esto tendrá que ser parte, precisamente, de ese nuevo convenio. No es una opción el buscar rescindir el contrato y cambiar de empresa, porque eso nos entramparía en un camino legal que pudiera durar uno o dos años más. Lo que sí se tiene que hacer es, con mucha responsabilidad, este nuevo convenio, llevar a cabo dentro del mismo las cláusulas para que la empresa responda, adecue, modifique, y refuerce aquellas partes de obra que requieren hacerse. Ahí hay una complicidad, ¿no? Por un lado, la empresa, con trabajos de baja calidad, y por otro lado, lo único que tenía dentro de ese convenio, el municipio, que hacer era la supervisión, supervisión, que por lo que se ve en el dictamen, pues no se realizó, y eso también tendrá que llevar a un tema de responsabilidades. Hay responsables de la lula supervisión de la obra. Ahí están en el convenio que el municipio tenía que realizar este análisis, esta supervisión, y que no tendría que habernos sorprendido la semana pasada el que encontráramos incluso uno de los ejes, el cabezal de uno de los ejes, el eje nueve, pues tenga fisuras que va a implicar que se tenga que demoler y reconstruir ese cabezal del eje. Oiga, señor secretario, pero no es una posición... pues no tendríamos que estar sufriendo con estos desperfectos que se encuentran hoy en día, Juan José. Oiga, no es una posición verdaderamente peligrosa para el ayuntamiento saber, uno, que esta empresa fue beneficiada de forma mañosa, de forma ilegal, dos, que hizo las cosas mal y que estaba poniendo en riesgo a miles de personas que circulan por esa zona, y tres, que no tuvieron supervisión y que además ustedes vuelvan a trabajar con esta empresa porque al final están asumiendo una responsabilidad, hijo, mayúscula, señor secretario. Sí, se tiene que hacer un nuevo convenio y un contrato con mucha claridad. Primero, un anteción después, el corte, cómo se entrega con este dictamen estructural y qué se hace para mitigar todos los riesgos que fueron presentados. Y este es un tema de carácter de ingeniería que debe de ser solventado sí o sí para poder continuar con los trabajos. Y en segunda, este nuevo convenio o ese contrato tendrá que establecer el que se entregue de nueva cuenta un dictamen estructural, un dictamen de la funcionalidad y evidentemente las responsivas necesarias para asegurarnos que no hay ningún riesgo para la ciudadanía. Pero esto no se hubiera podido identificar si no se hubiera pausado ese convenio y revisado muy a fondo y con mucha responsabilidad lo que pasó ahí en el Puente Siervo de la Nación. Afortunadamente se hizo y estamos en posibilidad de que se adecue, de que se hagan los trabajos por parte de la empresa con costo del presupuesto que se le asignó a la obra. No puede salir más recurso o recurso de carácter público del municipio de Morelia para resolver un problema en el que se metieron con este proceso tan opaco como el que realizaron, Juan José. Pues no es un problema en el que se metieron, es un fraude, es una cochinada, son mañosos. Tienen el 70% de avance financiero contra un 40% de avance en la obra física. Así que ya te imaginarás. En fin, señor secretario, le agradezco mucho que haya accedido a platicar con nosotros. José, a tus órdenes. Es Yanca Benítez secretario del Ayuntamiento de Morelia. Oiga, a ver, de verdad es complicado la posición del Ayuntamiento de Morelia y si está asumiendo esa responsabilidad pues deberá de responder a la ciudadanía. Van a tener que demoler parte de esa obra porque ya presentaba fisuras, está mal hecha. imagínese usted la gravedad y el peligro que representaba esta marranada que se hizo en la administración de Morón y Arronis para la ciudad. Música Música Gracias por ver el video.